¿Qué es la razón de la racionalidad? Y pensaba que realmente quizás, a ver qué opinas, si no deberíamos redefinir también el campo de lo que es la razón, sobre todo a la luz de lo que las ciencias cognitivas, la neurociencia, está descubriendo el ser humano. Porque podríamos, como dice tú bien Alfonso, hablar de un método científico, de una racionalidad, pero aplicado al conocimiento de la realidad. Pero cuando lo reducimos al ser humano, a la persona, esa racionalidad prácticamente se sabe que estamos sometidos más a nuestros impulsos químicos y hormonales que no a una consciencia de un pensamiento racional. Y esto es así porque ahora, gracias a toda la maquinaria que hay, a toda la tecnología, se sabe que un individuo toma una decisión y unos segundos antes, sus músculos están dirigidos a hacer esa acción antes de que sea consciente de realizarla. Por lo tanto, quizás, el elemento de racionalidad en el ser humano sería quizás un punto a verificar con lo que sabemos ahora. La pregunta es, una racionalidad pero en diferentes niveles. Una racionalidad científica, de acuerdo, se sostenga nuestro conocimiento en esa racionalidad científica. Una racionalidad social quizás no existe. Quizás, como bien decías, yo también procedo con una parte de ciencias sociales y evidentemente no son ciencias. Cuando empiezas a estudiar te das cuenta que no se sostiene en nada. Ahí está el caso famoso de Fukuyama. Con el fin de la historia, sí, sí, bueno, en fin. Pero, pero, exactamente, bueno. Por lo tanto, Pera, no habría que redefinir qué es la razón. Y que, sí, de acuerdo, la razón nos ayuda a explorar la realidad y a obtener un resultado más exitoso que no la irracionalidad, entre comillas. Pero sí es verdad que el ser humano no se rige por la racionalidad. Por lo menos lo que sabemos hasta el día de hoy. Hay más de impulso inconsciente, de mecanismos evolutivos, biológicos, de química cerebral, que de un sentido racional consciente de nuestras acciones. ¿O no? Bueno, te lo dejo luego en la pregunta. No, 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 da la sensación de que lo que apuntas es que, dijéramos, el discurso sobre la razón es un discurso necesitado de revisión en función de las aportaciones de las neurociencias. A ver, la idea de que el famoso fantasma en la máquina, de Gilbert Ryle, está absolutamente en crisis. Ahora ya nadie piensa, dijéramos, que en el interior de cada uno de nosotros haya un alma o una mente que tome decisiones o que piense independientemente de la base biológica que le permite llevarlo a cabo. En consecuencia, es posible que con el avance de las neurociencias, dentro de unos años, haya que redefinir cuáles son los extremos de racionalidad o de irracionalidad en la persona humana. qué peso tenga el instinto, qué peso tenga la biología, qué peso tenga el ADN, la historia biológica de cada uno de nosotros a la hora de la toma de decisiones. Quizá, cuando sepamos eso, no nos extrañará tanto lo que sucede actualmente con la gente que se manifiesta racionalmente durante una temporada de su vida y después cae en el pozo de la superstición, del instinto de la irracionalidad. Porque seguramente había una llamada biológica interna, ¿verdad?, que le estaba exigiendo otra forma de aproximarse a los anotecimientos. ¿Cuál tipo lo dirá? Y respecto a Bunge, has dicho una cosa sobre ciencia social. Evidentemente, nosotros tenemos basada nuestra cultura en muchas falacias y en muchas mentiras que vienen precisamente de pensadores a los que se les atribuye un conocimiento que no tienen, como es el caso que citabas de Foucault y tantos otros. Por lo tanto, se me ocurre pensar que ante esa carencia, esa ignorancia del conocimiento científico, no aplicado, sino conocido, digamos, de manera social, colectiva, estamos dirigiendo a lo mejor la política también y políticas sociales y políticas económicas de una manera muy equivocada porque es, ojalá, muchas veces, axiomas o dogmas que están basados en nada, en una percepción que realmente, o en nada o en muy poco, o en una percepción personal, social o interesada. ¿Y crees que entonces el caso, por ejemplo, en el caso de Bunge, no sería ahora imprescindible que se planteara una educación basada en más rigor y más precisión tanto en el lenguaje como en el conocimiento y dejar, digamos, esa cosa ambigua de conocimiento social que no conduce nada más que a, pues no a la duda, sino a sobreentendidos y a prejuicios que no ayudan nada al progreso de la sociedad? Yo creo que el problema, la didáctica y la pedagogía yo creo que es un campo precioso, que es una vergüenza que los gobiernos, los estados, los partidos no hayan entrado porque en principio yo creo que hay el conocimiento suficiente, desperdigado y no sistematizado sobre lo que habría que enseñar y más o menos con qué objetivos y de qué manera. Lo que pasa es que hay intereses creados brutales. Yo he estado durante unos años, estuve en el equipo de canal para cambiar el plan de estudios de la Facultad de Económicas de Francia. Al final desistí, me pareció que no había solución. Cada departamento barría para su casa y no había manera de conseguir una... Al final llegué a la conclusión, aquí esto hay que cambiar, no tiene sentido intentar que se arregle por vía democrática. Aquí hay que buscar a un hombre bueno de fuera, que hable con todo el mundo, recoja las opiniones y sentires, establezca con un equipito de técnicos de fuera y que monte un plan de estudios que durante cinco años se debe respetar y que nadie puede tocar. Sagrado, y a cabo de cinco años se hacen revisiones y se corren. Y esa es la conclusión a la que leí y no me... hace 30 años y no, creo que no modificaría nada. Bunge que dice, pues que toda la enseñanza de filosofía que se hace en los bachilleratos de casi todo el mundo es una tontería. ¿Por qué? Porque no se explica filosofía. Se explica opiniones de algunos personajes famosos que vivieran, y no de todos, que vivieron antiguamente, porque quienes han estudiado filosofía los han estudiado, les resulta familiar y pues bueno, hablar de Platón o Aristóteles es sencillo. Pero hablar de los temas filosóficos de verdad, que es decir, un poco de lógica, un poco que, por ejemplo, va a un economista y se le pregunta qué es la sociedad o el consumidor, cómo funciona, o qué libros de psicología ha leído un economista que habla de los consumidores, pues no ha leído ningún libro de psicología, no sabe nada el estudiante, el licenciado en económicas, no tiene ni puñetera idea de psicología, nada, ni un libro de divulgación. Yo estudié un primer curso de economía en México, y en primer curso teníamos un, en primer año teníamos un curso de psicología, y lo que he de encantado, al fin, le había estudiado una porquería en el bachillerato de psicología de Tomás de Aquino, que no tenía ningún sentido, evidentemente estudiar psicología de Tomás de Aquino en bachillerato. Y me encontré con un profesor experto en psicología infantil, y que, página del libro, afirmación, experimento, afirmación, experimento con monos, y me convertí en adepto al estudio de la psicología en serio, después me entusiasmé con el Piazier. Por lo tanto, evidentemente, ¿pero qué ocurre? ¿Quién va a proponer cambiar esto? No dos catedráticos de filosofía, que están bien como están, están en su terreno, tal. Por lo tanto, yo veo muy mal, pero no porque sea imposible, sino por una relación de fuerzas, de racionalidad y de puñetas. Poder, aquí es una cuestión de poder, porque Foucault tiene razón en determinados contextos, en determinados contextos no es una cuestión de racionalidad, de pensamientos, de intereses y de inercias. Gracias a que tenemos mucha inercia, pobres de nosotros si tuviésemos al andar que pensar, qué músculos estamos moviendo. No señor, importantísimo. Bien lo saben los que tienen accidentes de automóvil y se quedan ahí con la médula espinal tocada y que tienen que aprender a andar lo complicadísimo que resulta hacer repensar esto hasta convertirlo en autoautomático. Fantástico. En cualquier caso, si se me permite, es un apunte nada más. Es decir, los planteamientos que estás haciendo, por ejemplo, la reforma del currículo de la Facultad de Economía, estás haciendo un planteamiento estrictamente racional, o sea, partiendo de creencias racionales o fundamentadas en razones, propones una serie de cambios, finalidades, medios, actuación y, si no funciona, replanteamiento. Es decir, que la definición de racionalidad que seguramente habrá que cuestionar cuando las neurociencias digan muchas más cosas al respecto, es la que cualquier persona que actúa con sentido utiliza. Esto, claro, yo lo quiero anticipar también de cara al debate que se puede plantear mañana. O sea, ¿existe una literatura de la razón? Es decir, existe, yo lo plantearía así, ¿existe una intención racional en el creador? O sea, ¿el creativo escribe el tuntún dejándose llevar por impulsos? O detrás, dijéramos, de sus realizaciones plásticas, sea en el arte, sea en la literatura, hay un plan de acción. Porque yo sospecho que, restando aspectos literarios, podríamos decir, límite, la mayoría de autores, poetas, narradores y pintores, etc., siguen una planificación racional de su trabajo, aunque sea únicamente por el, no sé, la aspiración al éxito, a la comprensión por parte de la sociedad, o no sé, los resultados que ya han obtenido con anterioridad. Creo que tenemos solo hasta las nueve, se abre el debate, bueno, el debate, el diálogo, yo creo que estamos aquí tan pocos, que podemos ir a hacer un diálogo de todas las cuestiones planteadas, que vuelvo a repetir, me encanta, porque se abre ese campo de dudas para reflexionar. O sea que, además, muy de la ilustración, que ya mañana hablaremos. Claro, lo que tenemos que decir es esto, que quizás lo que hemos de, lo que se ha hablado hoy, es como el preámbulo para ver de qué manera la razón influye en la literatura y en el arte, que es lo que veremos mañana. Bueno, sí, en relación con la razón, yo veo que, bueno, quizás lo he entendido mal, que la justificación de la razón es instrumental, si me sirve, esto es racional, si no me sirve, no es racional, entonces, dejamos sin definir la razón. O sea, la razón, estamos hablando de un concepto que lo que estamos diciendo es que hay que ser operativos, hay que ser instrumentales, hay que ver si esto no funciona o no. Entonces, como muy bien ha dicho aquí, de lo que las ciencias sociales, prácticamente, pues nada. Entonces, si prácticamente nada, ¿qué quiere decir? Que nosotros, como personas, actuamos socialmente, en la familia, en todo lo que ahora mismo, socialmente, entonces, estamos en una situación de vacío, que haremos lo que, si tenemos éxito, si algo nos complace, si obtenemos un placer, si obtenemos un beneficio, lo que sea, diremos, si he tenido razón, si no, no he tenido. O sea, que la razón, de hecho, podía ser incluso, como la goya, que queda fuera, que es uno de los problemas que se plantean, que es decir, cómo es justificar la razón por la razón sin saber qué es la razón. ¿Qué podríamos decir? Que la razón es indefinible, será como presupuesto, y ya está, con su visión, que esa también es una postura posible. Es decir, a partir de aquí, haces esto, y esto que funciona, no que funciona. Pues vale, a eso le llamamos razón. Ahora, que lo que llamamos razón, igual le podríamos llamar con cualquier otro nombre. Aristóteles le llamó luego es palabra, que es lo mismo que palabra y razón, para él, bueno, en el griego es pan y disolublemente unidas, la noción de palabra y de razón. Entonces, el razonar es hablar, es como en catalán en el raunar. Y eso le ha quedado bastante más cerca de Aristóteles, que no, que se yo, el castellano, por ejemplo, porque en raunar hablar es dar la razón. Entonces, sí, es decir, hablar. Entonces, la lengua, ¿qué características tiene? Unas características estructurales, tal, nos hemos de fijar en la lengua. Entonces, el elemento práctico sería el que definiría la razón. A ver, la idea que hemos lanzado es esta. La racionalidad consiste en estrategias para maximizar los aciertos y limitar los errores a largo plazo. Que esto nos guste más o menos, es discutible, ¿verdad? Pero no puede hablarse de racionalidad si no se plantea esta dimensión, podríamos decir, funcional. O sea, uno actúa racionalmente cuando hace aquellas cosas que van a proponer, a proporcionarle un éxito en su actividad, sea esta la que sea. Efectivamente, eso no es garantía de acertar. De la misma manera que las creencias racionales no son garantía de saber, las actuaciones racionales tampoco son garantía de acertar. De ahí, dijéramos, la exigencia de estar constantemente replanteándose si las decisiones que he tomado son las más adecuadas. Hay un aspecto que no hemos tocado aquí, porque, claro, tampoco hay tiempo para todo. Pero, efectivamente, la racionalidad en sentido estricto, sin que aparezca ningún elemento de carácter moral para cuestionar las decisiones racionales, puede llevarnos a situaciones de auténtico delirio personal y colectivo. Quiero decir con esto que el que practica el ABC de la racionalidad práctica sin introducir elementos de moralidad en esa aplicación de la racionalidad práctica puede acabar siendo un asesino jamás buscado por la policía ni encontrado por la justicia. La racionalidad tampoco es que dijéramos la panacea de nada. Hay elementos de carácter moral que si no penetran en la actuación racional pues la convierten en algo extraordinariamente frío, mecánico y discutible. Sí, quiero decirlo. Con este respecto, llamo al estrado a Mario Bunge. Razón. Facultad mental consistente en argumentar de manera convincente. Complemento de la experiencia y guía de la acción deliberada. Racionalidad. Vocablo polisémico. Y entonces empieza semántica, lógica, dialéctica, metodológica y las explica. No voy a explicar, hay toda una página explicando cada uno de esta ontológica, referencial, moral, práctica y económica. Me parece, si puedes inventar alguna más. Por tanto, según en qué campo estás, tendrás o podrás utilizar la razón y entrar en campos de racionalidad. No tienes por qué ser súper racional en todos los campos. En la moral cotidiana la gente puede tener dobles morales, etc. La racionalidad es un término demasiado amplio para encajarlo siempre en todas las prácticas cotidianas, etc. ¿Dónde estamos? La racionalidad en un texto científico es una cosa y en una obra de literatura es otra. Será un poco la racionalidad sería aquello en qué medida los personajes se comportan como tienen que comportarse. Don Quijote se comporta siempre como Don Quijote y te hacen trampas. En las malas películas puede salir un personaje y dice este no es ya me lo han falsificado. Hay cierta racionalidad también ahí dentro de las creaciones de personajes de ficción. Yo pienso que la razón tiene que abarcarlo todo completamente. De que esto quiero decir que tú te tienes que dar cuenta que puedes fracasar que te puedes equivocar que no puedes ser asesino porque eso va contra la cosa práctica también pero puedes ir matando gente. La razón verdadera tiene que abarcarlo todo para llevarte por un buen camino. No ahí puede ser solamente práctico. No, no, no. O sea, la verdadera razón tiene que tener todo lo que le rodea y sabes que tú puedes fracasar que te puedes equivocar que hay 20.000 personas que no pensarán como tú. Pero eso está dentro de la razón. Seguramente. No. Lo que sucede mira, el otro día lo discutíamos un torero un torero que se juega la vida en la plaza. Claro, dijéramos que en su planificación de las acciones que realizará pues en algunos aspectos está pensando racionalmente porque seguramente pues lo que sé está pendiente de cuestiones tan tan prosaicas como no sé la admiración pública o el dinero lo que pueda ganar o lo que pueda conseguir mostrando esa actividad. Pero si no incluye dijéramos en su planificación de vida el propio bienestar es decir, si se juega la vida en fin, yo discutiría que fuese la suya una planificación racional. De la misma manera que el asesino profesional puede estar planificando el asesinato con absoluta precisión pero si no incluye elementos de carácter moral o de su propio bienestar es una racionalidad fallida le falta alguna pata aquello no se acaba de aguantar ¿entendés? O sea que esa idea de que la racionalidad debería llenar todos los espacios para para dijéramos conseguir una una manera de hacer que objetivamente o de manera universal estuviese garantizada es una idea que comparto lo único que pasa es que es una aspiración eso. Yo soy más partidario de los pecados veniales y que la gente pueda jugar a la lotería porque si no sería prohibido la lotería las flaquezas no combinarlo con la flaqueza hay necesidades deseos y caprichos y de vez en cuando han dado un caprichito yo creo que es legítimo no, no, no solamente caprichitos a ver mientras no se dañe a otros pero se puede dañar estratégicamente yo tengo reparos en un avión en grandes distancias porque considero que es un robo que se hace a generaciones venideras por lo tanto tengo bastante no quiero pero hay unas cosas como lo de la lotería de que si una administración toca el primer premio pues al próximo sorteo se ponen 5.000 personas en día eso es irracional totalmente no es más irracional no es más irracional que ir a la que no ha tocado nunca es exactamente lo mismo pero hay que hacer cola da igual la gente mismo tiene una probabilidad sí, pero tienes que hacer cuatro horas de cola o enviar al hijo o que ha sido la charleta no tiene ninguna razón bueno, pero tú sabes poder contar a todos los amigos que ha ido a comprar el billete de lotería yo recuerdo en un es yuc presumiendo en Valencia he estado en Madrid y he ido a casa de Oye Manadita todo un catedrático de universidad contando esto que explicaba cosas de racionalidad y apuesto pequeñas flaquetas humanas no tiene que haber sitio para esto porque si no nos podríamos encontrar con aquello que han dicho de los suizos muchas veces que todo lo que no estaba prohibido era obligado aquí en realidad lo que decimos es que tiene que haber un espacio que es donde la humanidad va a jugar de hecho cuando Nietzsche cuando Nietzsche critica el gran error de la historia de la cultura occidental porque dijéramos hemos abonado sobre todo el terreno de Apolo frente a Dionisos cuando estamos abonando el orden la armonía la precisión la exactitud y nos olvidamos por completo de la disbausia estamos errando estamos errando lo que pasa es que claro a ver cada uno dijéramos tiene que defender su territorio yo a los alumnos les tenía que contar las bondades de la racionalidad gracias